El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens llegó a Guayaquil para estar con su equipo la noche de hoy en el Estadio Capuel. Lammens dio declaraciones a la prensa y habló de Emelec a quien considera un equipo al que hay que tenerle muchísimo respeto. Vimos bastantes partidos de Emelec, sobre todo lo que tiene que ver con Libertadores. Sabemos que es uno de los equipos más importantes de Ecuador y por supuesto que hay que tener muchísimo respeto, expresó el presidente Cuervo. El dirigente del equipo argentino aseguró que su club sabe de estas instancias, estamos acostumbrados a este tipo de partidos. También explicó el porqué de algunas ausencias que ya no están en el equipo como Ortigoza.